¿Cuáles son los trabajadores que están con licencia? ¿Cuáles son los trabajadores que están en vacaciones y cuáles son los despedidos? Al momento la empresa todavía no ha presentado nada de eso, por lo tanto nos encontramos con este problema, que hay trabajadores que no saben cuál es su condición de trabajo, los despedidos no han cobrado, tenemos el caso de tres compañeras que en el momento no han cobrado. ¿Y por qué fueron los despidos? El tema del despido la empresa dice, ella en su momento suspende, da licencia y hace mención de una licencia, reestructuración empresarial. A esto la empresa incorpora, da 15 de gente que ya tiene varios años en la actividad, tiene 6, 7 años en la actividad trabajando en la misma firma. Incorpora nuevo personal, saca a los viejos y incorpora nuevo personal. Eso está demostrado por alta temprana que presenta ante Secretaría de Trabajo. Esa es la causa. ¡Gracias! ¡Gracias!